¡Largaron el premio a Nairobio! Parte retrasada, número 3, Espartísimo, al tiempo que ya la sala delantera, número 6, Golden Sea, saca ventaja sobre el 4, Buclecraf abierto, viene avanzando a número 5, Bangladesh más atrás a dos cuerpos, lo viene haciendo a número 1, Global Chicago, viene cerrando la marcha, número 3, Espartísimo. Frente a la señal de marcatoria de los 1.200 metros, abandonando la recta de enfrente. En la vanguardia, número 6, Golden Sea, corre a la descubierta, varios cuerpos de ventaja sobre el número 4, Buclecraf, a cuerpo y medio, viene haciendo el 5, Bangladesh, a dos cuerpos, se viene arrimando por los paros el número 1, Global Chicago, sigue cerrando la marcha, número 3, Espartísimo, pasan por el poste de marcatorio de los 800 metros. En la vanguardia, Golden Sea, mantiene ventaja sobre el 4, Buclecraf, se viene arrimando el número 5, Bangladesh, Buclecraf, más abierta número 1, Global Chicago, los participantes, Bucanet Cotto, van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el puntero 6, Golden Sea en la vanguardia, mantiene dos cuerpos de ventaja sobre el 4, Buclecraf, abierto en larga tropezada, lo viene haciendo el 1, Global Chicago, por dentro queda el número 5, Bangladesh, descuentan ya los últimos 300 metros de carrera, abriéndose el número 6, Golden Sea, pequeña ventaja sobre el 4, Buclecraf, que viene emparejando, pasa a comandar en larga tropezada, el número 1, Global Chicago, por dentro queda el número 5, Bangladesh, descuentan ya los últimos 120 metros de carrera, 4 en la vanguardia, accionando con ventaja, será el 1 que insiste en el final, pocos metros por el disco, sigue la lucha en la vanguardia y por dentro, se aguanta el número 4, Buclecraf, saca ventaja y cruzaron el disco.